Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a Ars Magica Muy buenas Vic Muy buenas, veo una bruja por ahí a lo lejos Voy a darle hechizos por el OGT ¿Dónde está la bruja? Se está pisando las patatas y las zanahorias, como se atreve Hemos quitado el mod de... ¿Cómo se llama, tío? Much more zombies Y como podéis ver, pues va bastante... mucho más... Muered Bitch, no! Hostia, casi reviento los cultivos, tío No, no, han salido vivos, han salido vivos Y como podéis ver, pues... Hay un poquito menos de lag, bueno, no hay lag Exactamente Tío, qué feo ahí queda eso Parece unos ojos Pasamos a lo que vamos Didi Didi Que... Erijosi se va a poner a craftear el Reconstructor, ¿no? Sí, Reconstructor Y como no hay muchos vídeos de guías de la 1, 7 y 10 Porque la 1, 7 y 10 cambia mucho todo No hay vídeos y... Así que hemos decidido craftear cosas que haya por el Ney Y que nos salgan los... Que nos salgan los... En el libro Así que vamos a ir haciendo cosillas Y iremos viendo mientras buscamos más guías A ver si hay... No sé si habrá más guías O sea, ya me entiendes A ver... Esto... Y no me ha dado nada Ningún... Ah sí, ahora sí Pero hay que romperlo y cogerlo otra vez, ¿sabes? Sin comentarios O sea, tenemos... ¿Qué es esto? O sea, tenemos obsidiana Sí, ¿no? Cogimos obsidiana Un Lucky Block Sí, es verdad, mira Bendito Lucky Block Vale Vale Otra vez... Aquí... No sé qué hará esto, eh Toma, coge esto para... No sé, yo tampoco No sé Ya te ha dado una entry, ¿no? Sí ¿Qué falta? Al diamante ¿Te lo paso o qué? No, ya está, ya está Ya está, ya la tengo No me ha dado ninguna entrada He visto que he hecho Tira la al suelo y vuelve a coger Y te la dará en teoría Ah sí, ahora sí Tírame el calefactor Y por qué... Qué feo es, ¿no? Toma, coge este también Y te dará Muy bien ¿Ya? Sí Vale El calefactor este... Hostia, se ha puesto en la pared ¿En serio no tengo comida otra vez, tío? No? Madre mía El calefactor este dice que va con 20 ohm dust o algo así Hay que poner 20 ohm dust en algún sitio Y quizá... Ah no, va aquí el 20 ohm dust, creo No se puede poner Espera que leo lo que pone Mejor Pero esto que es, tío, qué horno, me extraña Ah no, produce 20 ohm dust A lo mejor hay que poner el... A lo mejor hay que poner el cubo de 20 ohm y te dan la 20 ohm dust y alguna cosa más, ¿no? Sí, pero necesita cosas raras, tío Necesita light, neutral No sé si eso son... Es loot natural o quiere... Esencias, supongo, ¿no? Quizá Y esto, tío A ver... Vamos a poner el hacha Dark Ethereum No se puede poner nada, tío No se puede poner nada, tío Qué va, qué va Es muy raro estos mods, eh Esto qué mierda es, a ver... Madre mía A ver el entry Arcane Reconstructor, ¿no? Sí La verdad que nos ha dado... Una magia puede con la correcta influencia hacer lo que quieras Tienes que redirigir... Ethereum Hacia... Hacia los puntos débiles... De los objetos cotidianos El Ethereum se solidificará... Y lanzarán nuevas Entonces esto es un reparador... Pero tenemos que producir Ethereum... ¿Cómo se hizo el Ethereum, tío? A ver... Aquí hay uno que se llama Ethereum Coinduit... Que supongo que esto es... Es que hay que hacer una especie de altar... Pero es un problema, tío... Porque no tengo ni idea de cómo se hace y no nos dice nada el libro, tío... ¿El Deconstructor para qué sirve? Dark Ethereum Vale... Lo descraftea... Descraftea cosas... Habrá que hacerlo... Es bastante útil ¿Eso descraftea, no? Sí... Lo que tenemos ahí, no... El otro What the... ¿Qué es esto, tío? Emerald Ender Essence... Hostias... Hostias... Pues ya podemos ir al Nether... Y... Sí... Tenemos que ir al Nether... Necesitamos... Ojos de Ender a piñón... Pero ya no sólo para esto, sino para un puño de cosas, tío... Ya ves... Y bueno, y Ender... Ender Pearl... Necesitamos... ¿Cuántas hay? Tienes el casco detrás... Lo has tirado... ¿Lo has tirado? WTF... No tenemos perlas de Ender, ¿no? Tenemos... Una... Da igual... Vamos al Nether ahora... Que ya es hora... A ver... Vacíamos esto... Y estaba cogiendo lana para hacer... Ah sí, es verdad... Estaba buscando... Ya hemos puesto un Inventory Tweaks también... Ya... Por fin... ¿Qué decías? ¿Qué es el Inventory Tweaks? Inventory Tweaks, tío... Es lo que ordena... ¿Sí? Entonces necesito ponerlo en mi carpeta de mods también... ¿Te lo has olvidado? Sí... Bueno... No pasa nada... Mientras tú puedo hacerlo ya está total... ¿Y si no quiero hacértelo? Bueno... No sé... Morirás o algo... Vale... Te has tirado todos los pollos, tío... Dame pollos... Mantén fuera... Las manos... Toma... Comparto mi comida también, eh... No hay más comida aquí... Ya va... Y ya... Esa es obsidiana... Nos faltará una, entonces... ¿La qué? Nos faltará una de obsidiana... Ah, no, 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 no... Nada, nada, nada... Es suficiente, es verdad... Y... Mechero aquí, vale... ¿Hay un mechero hecho? Sí... Vale... Pues no lo hago... Es de los zombies... Es que no nos han servido... Vaya... Es el único servicio que nos han hecho... Lejos de la casa, eh... No quiero ruidos, tío... Entonces vamos a hacerlo al lado del huerto... Así sabemos dónde está... ¿No? Sí... Lo ponemos en cualquier sitio y lo perdemos... No... Aquí mismo no le ha ruido... No... 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 ¡Uy! ¡Qué bonito! Con... Arenas... Sí, ya le pondremos... Cabezas de Ori... Eri Hoshi... Directo, eh. De cabeza ahí... Venga... Vamos a esperar... A comer... Tienes que ir más profundo, ¿no? Sí, necesitamos ir más profundo. ¿Has visto aquí? Creo que había lava por aquí. Esto es lo que me pasó en un hardcore que hice. Sin grabar ni nada. Me cayó lava en la cabeza. De esta manera. A ver si llega hasta el portal, ¿no? Vale, se cae por aquí. Vale, ya tengo el punto. Bueno, tenemos el mapa bastante amplio, así que a buscar una fortaleza con la X. Vamos a pillar a la de cuarzo que nos hará falta por huevos. Ah, no, ahí sí luego está. Pilla que también necesitamos. Bueno, no sé si está muy lejos. No, está muy alta. Vamos por aquí que hay camino. Sí, ya te perdí. No, estoy aquí en lava. A mí aquí. Oh, aquí en lava, tío. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué tío? Un bebé cerdo subido en un pollo y ha pasado por el fuego y se ha quemado. ¿Qué? Un bebé pollo. Hay un bebé pigman de esos. Voy a morir. Encima de un pollo. ¿Dónde estás, tío? Vale, he visto las palomitas. Tío, me he puesto lo de la puta lava, tío. Se te ha quemado algo. Me cago en Dios, tío. Pensaba que no llegaría. No sé qué, pero algo se ha quemado. Seguro que es el libro. ¿Qué te apuestas? Ah, tío. Imagínate, de todas las cosas que tienes se ha quemado solo el libro. Fijo. Me cago en la puta, tío. Treinta años de quemaduras. La maldita lava, tío. Maldita sea, tío. Pues puede ser que sea el libro, eh, porque no lo veo. No me escondes. Así que está aquí, está aquí. Ah, sí, está ahí abajo. Estaba escondido. Menos mal. Tío, siempre desanimando. ¿Qué quieres, tío? No lo veía. Cuidado que viene un maldito de esos. No sé qué se ha quemado, pero lo importante no. Así que me asuda. Tú lo estragaste. Vístete, te gusta ir en pelotas y vamos. En pelotas me encanta. Por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí. Ya te he perdido, eh. Mira la vela esta como ilumina. Vale, esa de ahí. Cosa más fea. Me mola porque es verde. Sí, es verde porque me tragué un trozo de madera. Sí, se puso verde. No sé cómo va el tema, pero... ¿Qué tiene que ver con el trozo de la madera? Le di clic derecho a la madera y se la comió la puta vela, tío. ¿En serio? Sí, y se puso verde desde entonces. Madre mía. Antes era roja, creo, o algo así. ¿Por qué vas por aquí? Porque me gusta el rojo de los retos. Todo el reto, ¿no? No debería matarme esta vez. Le he rojado solo. Pero el cerdo, ¿no se quema? Ah, no se queman ellos. Pues había un cerdo pequeño de estos, un hombre cerdo pequeño, bebé, subido encima de una gallina y la gallina se ha quemado. Y la pregunta es, ¿qué hace la gallina aquí? ¿Sabes? Vaya. Tiene una probabilidad de spawn. Pero vaya que estuve. Probabilidad. No se ve ni una fortaleza en el mapa, eh. Qué asco de zona, chaval. No hay caminos, tío. A ver, hay que ir para arriba. No se ve ni una maldita fortaleza, tío. Dios, como cae la lava ahí, tío. Cae como en el infierno, nunca mejor dicho. ¿Cómo será el infierno si es que existe? No se, yo creo que... El infierno estará lleno de nubes. Lleno de putitas, sí. Si, si. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere el cielo? ¡Ey! ¿Qué coño es esto? Hay bichos raros. Darkling. A ver, voy a dar mi TP. ¿Para qué los he matado? Porque me estaban empujando al vacío. Los quería ver. Son como mini Ender Dragon. Ya, pero más, ya. Bueno, pues ya empezamos a abrir bichos de Lars Magica. Por fin, ¿después de cuántos? ¿Ocho, nueve, diez, ya? Fortaleza, fortaleza. ¿Ves una? Sí. Yo en el mapa no veo nada, tío. Dale la Z para que tengas más zoom. Así es verdad, no me acordaba de esa. Es muy rara la fortaleza esta, pero parece que sí que lo es. Uy, ¿la agazo? Sí que es, sí. A ver por dónde se entra ahora. Mira que voy a ponerme más... Más distancia. No me gusta el Nether, nunca me ha gustado el tío. Es que costumbre el Nether, pero está lleno de mierda. Mira, debajo se ve algo. ¿Debajo? Sí. Ah, es verdad, está ahí abajo la fortaleza. Perfecto, ¿sabes? Vale. Me voy a intentar bajar. ¿Qué plan tienes? Poco a poco, hasta que haya una altura suficiente donde nos moramos. Aquí hay caída... Tío, banqueo con los botones hoy, no sé qué me pasa. Ah, no es normal en ti, ¿no? No. A ver. Cállate que te haga un PvP, eh. ¿Qué? Cállate que te haga un PvP. Va, estoy listo. Es demasiado alto este, voy a morir en la caída, tío. No tenemos levitación ni nada de magia. Supongo que hay ahí, ¿eh? No sé. Debería, ¿no? Debería. Es que queda como muy alto todo, es como toda la zona muy alta. Sí, hay que ir hacia ahí porque veo que hay una montaña ahí y quizá ahí no muera más. ¿Hacia ahí o hacia dónde? Bueno... No sé ni dónde estoy ya. No sé si moriría desde aquí. Bueno, lo sabremos ahora. Sí. Sí que moriré. De puta madre. Bueno, pues ve a tu punto de muerte y me hago teto. No había sitio para que desaparecieran las cosas, ¿no? Para que se cayeran en la caída. No, no. Bueno, algo habrá caído a lava, quizás, pero... No he visto lava, así que... He manqueando con los botones. No, es que he saltado pero no me ha corrido, como siempre. Es igual que no un peo que me va a matar a tu esqueleto. No, mira, no hay lava. ¿Estás ahí? Sí. ¿Qué te ríes? Lo del esqueleto, tío. Vale, bueno. Lo tengo todo. Es absoluto solucionado. Vámonos, va. Vistete ya está vestido, ¿no? Sí. Ya tengo la ropa. Ahí tenemos la entrada perfecta, aquí. Bueno, eso es perfecta. Peor imposible, ¿eh? Vale, ya estoy haciendo. ¿Dónde vas? No sé. Iba para hacerla por abajo. Vale, ¿por qué no se para esto? Vale, ya hemos encontrado a Netherwart. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Para hacer potis. No necesitaremos. Bueno, para algo servirá. Y a la arena, también. Vale. Vale. Vale, tú tienes pala, ¿no? Sí. Es que. Es que he visto un cofre. Está bien. Tío, si ves algún punto, déjame alguno. Por Dios. No. Cuatro de... Mira más desde el lugar. Y. Oro, el pecho de oro patísimo. Tío, yo voy a buscarte el cofre. Tío, tío. A ver, al menos déjame ver qué hay. Tres diamantes en un cofre. Había aquí tres diamantes. Mira, hay otro. Otro diamante. No he llegado. Para mí. Habrá algo aquí. Se acaba el camino. La muerte quizá, ¿no? Casi está la muerte. Es muy intrínseco esto. Bueno, hay que ir por aquí cuando acabes. Te vienes por aquí. Yo creo que se acaba ya. ¿Qué? Se acaba, se acaba ya. Hoy tengo que ir a las seis y medio a hacer una mudanza, tío. ¿Una? Una mudanza. ¿Mudanza de qué? Sí. Bajar alguna nevera y... Dios. No puede haber nada peor que bajar una puta nevera de un piso o de donde sea. Es la que me espera. Vaya. Pero es un piso alto o...? Un primer piso. Al menos. No hay igual que quede aquí. Déjala por si morimos o perdemos o algo. Si ves más, déjala ahí. Mira, ¿estás aquí? Sí, sí, estoy. ¿Estás grabando la carabilla? Sí. Sí. Psssss. Se me nota, tío. Mira. Gast. Ahí, Blaze. Hostia, qué grande es esta mierda, ¿no? No había visto una tan rana hace tiempo. Ah, sí. Tenemos magia, es verdad. Ah, ahora estamos en... ¿Un esqueleto aquí? Coño, está lleno de cosas. Ah, sí, es verdad. Aquí están los esqueletos, los negros. Tengo aquí dentro, ¿eh? Sí. Tenemos una blaze rod. Ah, no era un spawn esto. Vale, exacto era un spawn. Tiene que haber uno cerca, ¿no? Salen naturales, pero siempre hay alguno. Algún spawn. Mini cerdo. Tope grande. Dios, casi me caigo, tío. Mira aquí el spawn. ¿De blaze? Sí. Dios. ¿Para qué necesitamos esto? Para hacer blaze rods, ¿no? Para hacer ojos de ender. Para hacer ojos de ender, sí. Has quemado un poquito. Oh, fuck. Tú ocúpate de esos. Bueno, no. Into fire. Tienes uno fuera, ¿eh? No, hombre. Ah, sí, es verdad. Dale con la magia. Te está atacando a ti el maldito gas. Hostia, mierda. Corre, 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 corre. Voy a morir. Vete. Vete, vete, vete. No han caído muchas cosas. Puto gas de mi mierda. Me voy a dar con la magia. Y cerdo. Están aquí abajo tus cosas. Vámonos, vámonos, vámonos. He perdido los dos libros. Tengo un punto de blaze aquí. ¿Los dos? No, yo tengo... Tengo uno. Ven, ven, ven. Aquí estamos a cubierto, tío. Toma ese. Y el de hechizo es tuyo. ¿Y qué más será tuyo? ¿Un hacha? Sí. Se han caído las otras cosas. No hay más. Bueno, y todo ya está bien, eh. ¿Y comida? Tampoco tengo más. Tengo muy poca comida. Tengo... ¿Una o dos? Ah, bueno. Intercambio. Voy a poner un punto de blaze. ¿Quieres ir a seguir matando? Vamos a matar ese que casi no puede salir vivo. ¿Dónde está? Que no lo veo ya. Tampoco lo veo, tío. Espera que me quemo. Voy a morir yo. Ah, no. ¿Llegará hasta ahí la bola? Ah, sí, sí que llega. Dios, no te pongas ahí, tío. No, mierda. Toma, le he botado mal desde aquí. Por favor, no mueras, por favor. Casi voy a subir el nivel y todo. Voy a dar un toquecito más. Y voy a buscar las barritas. Hay que hacer... Hay que acondicionar la zona. Es que está descubierta, tío. Es que da asco. Por eso. Aquí hierro. Es tuyo, creo. Mátalos. Mátalos mientras yo hago esto. Dios. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Corre. No ha caído nada. Vale. Que mierda, tío. No hemos sido muy preparados, la verdad. Bueno. Esto así, así, así. Así. ¡No! ¡Uff! ¡Uff! Que me tira, tío. Cuidado. No saltes mucho por ahí. ¡Que si me tira! Porque... Por reflejo, tío, si no. Madre. Qué mierda, tío. Es muy peligroso eso. Demasiado. Vale, está despejada la zona. Ah, sí. Puedes venir a mí. A ti mierda, ya le he dado. Bueno, tienes que venir a mí igual, porque te estoy tirando las cosas. Te has cogido mis cosas, ¿no? Sí. Muchas de ellas. Bueno, el resto... Lo importante lo tienes ahí y todo lo que he cogido. El resto son ítems. Tiene que haber aún cosas ahí. ¿Antorchas tienes? Madre mía, tío. Qué peligrosidad esto. Ya ves. Bueno. Lo bueno es que he recuperado al mana. Estas llegas de mierda. Ya que entro, eh. Has subido. Que voy, que voy. Vale. ¿Qué coño? Una flecha. Uy, algo me está disparando flechas, tío. Sí. Tía, pon bloques, pon bloques, que no me los has dado. Puede estar. ¿Te estás quemándole fuego? ¿Qué fuego? No hay fuego. Vámonos, tío. Vámonos, vámonos, vámonos aquí. Vámonos, tío. Me están hinchando los huevos ya. Vale, pues... Ya tenemos unas cuantas varitas. Tengo cuatro encima. Yo una. ¿Una? Cinco, son diez polvos que son diez ojos. Qué pocas, ¿no? Ya volveremos aquí. De momento será suficiente, digo ya. Sí, diría que sí, para hacer un par de cosas. Igualmente no tenemos... Mira, a quien te disparaba. Sí, lo veo ahí. Déjame, déjame. Es mío, es mío. Cuidado que te caes ahí, eh. ¿Está vivo? Sí. Cuidado que hay caída. No lo veo, tío. Vale, está aquí, está aquí. Mierda, ha fallado. Ya está. Vale, vámonos al mundo normal. Vale. Wake Point, Portal... Como tenemos el... El Death Point ahí. ¿Death Point? Yo tengo Blade ya. Ja, ja, ja. Bueno, por fin la normalidad. Sí, bueno, espérate. Mira, he subido el nivel y todo. Los cabrones estos. ¿3-9? Sí. Y 8 todavía. Sí. A ver. Voy a ver si tengo habilidades. No, tío. No tengo habilidades. Es súper raro eso. Va un poco raro, tío. El maldito Ars Magica. Maldito seas. Los patatas. Maldito seas. A ver. Esto pa' aquí... Pa' aquí. Cuando me des patatas, píalas. Pa' aquí. Pa' las patatas aquí. Vale. No había mucha cosa Bueno, algo ahí Y voy a replantarlo Bueno, tenemos cuatro patatas cada una Y uno tendrá cinco No, esto es mío Vale, hago ya el polvo directamente, ¿no? ¿De qué? Ah, sí Bueno, no, de momento, por si acaso O sea, a lo mejor no hace falta algo Vale, pues nos dejo aquí y ya está Ya podríamos despedir el vídeo y todo, ¿tú? ¿Sí? Sí, ahí vamos, un poco terminado Así que nada, chicos y chicas Después de esta visita al Nether Donde hemos pillado como solemos pillar siempre No, es verdad Morimos poco, cada vez menos Así que nada, si os ha gustado este vídeo Podéis compartirlo, comentarlo Suscribiros a nuestros canales Si no os sabéis, recordad que un episodio está en este canal Y otro está en el canal de Big Shock Que lo tendréis Hostia, siempre me olvido de ponerlo en la descripción Bueno, pues lo tendréis por ahí Hostia, ¿sabes qué? Hay una escoba mágica Para volar Supongo Ahora voy a ver La vamos a hacer en el próximo episodio Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!